En el nombre de Éxodo leemos del verso 9 en adelante, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Malek, mañana yo estaré en la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Malek, y Moisés y Arón y Ur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía a Malek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y él se sentó sobre ella, y Arón y Ur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza, hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Malek y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Malek de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Y dijo, por cuanto la mano de Malek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Malek de generación en generación. Amén. Onipotente Dios y Padre de nuestro glorioso Salvador Jesucristo, te damos muchas gracias por tu bendita palabra. Nos ponemos en tus manos, Señor mío. Tú sabes que nosotros como pueblo tuyo necesitamos que tú trates con nuestras vidas. Tu palabra, Señor, es una de las mejores armas que tú nos has dado, Señor amado. Ayúdanos, enséñanos, Dios mío, sal tu palabra. Aleluya. Recibir de ella el beneficio. Amén. Y tú recibes toda la gloria, Señor. Por Cristo mi Salvador. Amén. Pueden sentarse, queridos míos. Gloria al precioso nombre del Señor. Y en esta noche vamos a hablar de la guerra con Malek. Bendito sea Cristo para siempre. Malek desciende de Esaú, hermano. Y siempre, siempre aborreció a Israel. Alabanza al Señor porque usted sabe que Esaú aborrecía a Israel porque Esaú pues era un fornicario y un carnal. Bendito el Señor. Blasfemo. Amén. Y Jacob pues amaba a Dios. Era más espiritual, aunque tenía su falla, pero era más espiritual. Gloria al nombre del Señor. Amaba a Dios sobre todas las cosas. Aleluya. El origen de este odio, de este desprecio, pues fue, ya usted sabe, la compra de la primogenitura. Que Esaú, pues Esaú se puso a vender su primogenitura por un plato de lentejas a Jacob, pensando tal vez tomarle el pelo a Jacob y pensando que eso era un juego y que eso no llegaría a tomarse en cuenta, pero aunque para él tal vez era un juego, para Dios no lo era. Porque con las cosas santas de Dios, Dios no permite que se juegue. Y aquel que se pone a jugar con las cosas santas de Dios, tarde o temprano, Dios lo corta de su pueblo. Bendito el nombre maravilloso del Señor para siempre. Ahora bien, amados míos, esta guerra es la primera que va a pelear Israel. Es la primera vez que Israel se encuentra a un enemigo y tiene que pelear con él, porque antes de eso Dios peleaba directamente por el pueblo. Pero ahora, noten cómo le dice Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Gloria al nombre maravilloso del Señor para siempre. Aleluya. Y es que, amados míos, nosotros, bueno, si usted lee, por ejemplo, en Éxodo 14, 14, dice, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. ¿Ve? Hasta ese momento, pues ellos estaban tranquilos, Dios peleaba. Pero ahora Dios quería que ellos salieran a pelear. Alabanza al Señor de gloria para siempre. Dios, como yo siempre he dicho, Dios hará la parte de Él, nosotros tenemos que hacer la nuestra. Nosotros hacemos lo posible y Dios realiza lo imposible. A su nombre sea la gloria y la honra para siempre. Dios nunca hará lo que nos toca hacer a nosotros. Y de aquí en adelante el pueblo tenía que aprender a pelear y a confiar que Dios estaría con ellos en la batalla. Y que Dios les daría la victoria, pero ellos tendrían que hacerle frente al enemigo. Bendito sea Dios. Antes peleaba Dios por ellos, ellos estaban tranquilos. Y hay gente que le gusta que otros peleen por ellos. Alabanza al Señor. Y a otros les gusta que todos se lo den hecho. Bendito sea el nombre del Señor. Y a otros no les gusta pasar trabajo con nada. Gloria a Dios. Y a algunos les gustaría que Dios los usara y ser vasos de honra y ser canales de bendición. Y que Dios los usara en la predicación y que Dios los usara en la imposición de manos. Pero no les gusta pagar el precio. Le gustaría que Dios se lo diera sin tener que pagar ningún precio. Alabanza al Señor de gloria. Sin orar, sin llorar. Sí, mire que se llora mucho en este camino, hermano. Alabanza al Señor. Mire que se llora aquí, porque hay que llorar. El que no llora no se renueva. Las lágrimas son una bendición aquí. Alabados el nombre del Señor. Y las lágrimas son, alabados a Dios, lo que riega y da crecimiento a la semilla que se siembra. ¿Verdad que sí? Irán dando y llorando el que siembra la preciosa semilla. Y volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Alabanza al Señor de gloria. Aquí vemos en este pasaje bíblico, vemos dos luchas, hermano. Dos poderes, dos contrastes y dos resultados. Bendito el nombre maravilloso del Señor. Aleluya. Y nosotros tenemos que saber que tenemos que pelear contra Amalek. Tenemos que hacer guerra a Amalek hasta acabarlo. Alabados el nombre del Señor. No dejes ni en uno de ellos. Ese es el mandato de Dios. No dejes con vida ni uno solo de ellos. Aleluya. Y el peligro está cuando Dios dice que aniquilemos algo y nosotros lo dejamos en pie. Bendito el nombre del Señor para siempre. Ahora bien, en primer lugar hay dos luchas aquí. No sería una lucha confiada al esfuerzo y la estrategia humana. Había que buscar la dirección de Dios. Pero ellos tenían que pelearla, más tenían que buscar la dirección de Dios. Bendito el nombre maravilloso del Señor. En todas las batallas hay que buscar la dirección de Dios. El hombre que anda sin la dirección de Dios en su vida es un fracaso. No importa cuán bonito predique. No importa, alabamosse a Dios, cuántos dones tenga. No importa, hermano. Alabamosse a Dios, cuántos ministerios ejerza. Si no busca la dirección de Dios, si no tiene la guianza del Espíritu en su vida, es un fracaso. Tarde o temprano se manifestará como un fracasado. Aleluya. Por primera vez aquí se menciona a Josué como capitán de la salvación de Israel en ese momento. Alabado sea Dios. En ese caso, Josué viene a ser un tipo de Cristo que desciende al valle. Josué en el valle y Moisés en el monte. Gloria a Dios. Moisés intercedía y Josué peleaba abajo. Bendito el nombre del Señor. Y Josué en eso es un tipo de Cristo que vino aquí abajo a pelear la batalla. A su nombre sea la gloria y la honra para siempre. Aleluya. Así que Josué dirigía la batalla abajo, pero Moisés estaba sobre la cumbre. Y la victoria no dependía de lo que hiciera Josué abajo, fíjese. Sino de lo que Moisés hacía arriba. Alabanza al Señor de gloria para siempre. Amén. Por eso es bueno subir, hermano. Amén. Ascender. ¿Usted no ve que hay un contraste siempre entre la carne y el espíritu? Entre los carnales y los espirituales. Si usted lee en la historia de Acap y Elías, sabe, ese encuentro, esa batalla entre esos dos hombres. El profeta de Dios por un lado y el rey desviado, descarriado por otro lado. Bendecido el nombre del Señor. Ahora, usted se fija y dice que en una ocasión en que Acap se sentó a comer, fíjese, se sentó a comer. Pero Elías subió al Carmelo y se inclinó y puso su rostro entre sus rodillas en tierra para orar. Mientras aquel, y esto había una crisis, había una crisis tremenda que hacía tres años y seis meses que no llovía. Imagínese que clase sequía, alabanza. Aquí cuando pasan treinta días que no llueve, ya está todo el mundo preocupado porque el nivel de los lagos empieza a bajar. Aquí hay poca agua. Bendito el nombre del Señor. Ahora, dígame, tres años y seis meses sin llover. Una crisis terrible y Acap se va a comer tranquilamente. Pero Elías se va al monte a orar. Bendice, alma mía, Jehová. Y esa es la semblanza del carnal y del espiritual. Cuando hay crisis, el carnal no le importa. Porque como Él no va a pelear esa batalla, Él se va a beneficiar si la batalla la gana otro. Alabanza al Señor de gloria. Hay gente que está en la iglesia, hay líos en la iglesia, hasta se quedan en la casa. Yo me voy a quedar en casa hasta que pase todo esto. Ay, qué bueno, qué bonito, qué lindo. Alabanza al Señor de la gloria. Ustedes que los demás se fajen allá orando, ayunando y peleando contra el diablo cara a cara. Y yo me quedo aquí. Cuando todo esté bien, vuelvo. Qué clase cristiano. Alabado sea el Señor de la gloria para siempre. ¿Cuántas veces tu iglesia ha tenido que pelear la batalla sin ti? Alabado sea el... No digas nada. Sea Dios glorificado para siempre. Cuando más te necesite el Señor, tú estás atribulado. Cuando más te necesite el Señor, tú estás triste. Cuando tienes que estar en el frente, estás en la retaguardia, pensando cómo escapar de la batalla. Alabanza al Señor de la gloria. ¿Qué clase cristiano somos nosotros? Hay que darle el frente al diablo, hermano. En el nombre de Jesús de Nazaret. Nosotros aquí abajo. Y el Señor de la gloria ya intercediendo día y noche por nosotros a su nombre. Alabado el nombre maravilloso del Señor. El secreto de la victoria entonces estaba donde, hermano? Arriba, Moisés sobre la cumbre. Bendito sea el nombre maravilloso del Señor para siempre. Aquellas manos alzadas, hermano, hablan de la continua oración. Que es lo único que nos da la victoria. En Cristo no puede haber victoria si no hay oración continua. Si no estamos en el monte de oración. Eso no quiere decir que usted ahora se vaya a meterse en un monte todo el tiempo. No, no, no. El monte de oración puede ser en su trabajo. Usted está en el monte, está orando. Usted puede estar trabajando. Yo he realizado distintas tareas, incluyendo tareas peligrosas, hermano. Bregando con unas maquinarias peligrosas, pero orando a Dios. Orando. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Se puede estar haciendo un trabajo delicado, fino también, estar orando. Bendito el nombre maravilloso es siempre en el monte de la oración. Porque ahí es donde se ganan las mejores batallas. Aleluya. Son las manos que llegan hasta el mismo trono de Dios. Dice el Señor, quiero que los hombres oren en todo lugar, levantando manos limpias, sin iras ni contiendas al santuario. Alabado sea el Señor de la gloria. Unas manos como las de Moisés, limpias, sin iras y contiendas. Aleluya. Una persona de conciencia limpia, de corazón limpio, que puede levantar las manos a Dios y reclamar la victoria que Dios ha ofrecido a su pueblo. Gloria al maravilloso nombre del Señor. Gente a quienes Dios escucha. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Esas son las gente que pueden orar. Gloria al nombre del Señor. Y es un consuelo maravilloso saber que Dios nos dará la victoria. De modo que hay dos luchas, hermano. Una abajo y la otra arriba. Alabanza al Cordero de Dios para siempre. Hay unos que van al frente y otros que quedan orando por los que van al frente. Bendito el nombre del Señor. Hay también dos poderes, hermano. Amalés representa al poder de la carne. En Gálatas capítulo 5, verso 17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. El espíritu y la carne son irreconciliables. Amén. Son como el vinagre y el aceite. No se unen. Alabado el nombre maravilloso del Señor. Son como la luz y las tinieblas. Que donde está uno no puede estar el otro. Gloria al nombre del Señor. Aparece la luz y las tinieblas desaparecen. Gloria a Dios. Se va la luz y ahí están las tinieblas. Pero juntos no pueden estar. Bendito sea el nombre maravilloso del Señor. Son como el templo de Dios y los ídolos. Que no hay ninguna comunión entre ambos. Y como el creyente y el incrédulo. Alabados a Dios. No puede haber una comunión. Bendito sea el nombre. Claro que hoy en día hay muchísimos creyentes. Que hacen causa común con los impíos. Alabanza al Señor. Eso es un problema de ellos hermano. Déjelo. Usted no sea igual. Bendice al mamí a Jehová. Aleluya. Aleluya. Su nombre sea la gloria. Usted no haga igual. Y se acabó. Aleluya. Israel representa el poder del Espíritu. En este pasaje. Israel representa el poder del Espíritu. Amalek representa el poder de la carne. Eran enemigos irreconciliables. ¿Por qué? Alabados a Dios. Porque ya dijimos que Amalek desciende de Esaú. Y Esaú era enemigo de Jacob. Alabanza al Señor. Y era enemigo de Jacob porque la Biblia enseña que el esclavo siempre será enemigo del libre. ¿No es cierto? ¿Por qué tuvo que echar, aleluya a Abraham, a su primer hijo, Ismael de la casa? Que tenía ya, alabado a Dios, como 13 años. Cuando tuvo que expulsarlo de la casa con su madre. ¿Por qué? Sencillamente porque cuando nació Isaac. Mientras Isaac no había venido, él era el nene de la casa. Y todas las atenciones de Abraham eran para Ismael. Pero cuando nació el hijo de la promesa. Porque realmente Ismael fue un tropezón de Abraham. Alabados el nombre del Señor para siempre. Y si lo quiere, en palabras finas, una metida de patas. De Abraham. Alabanza al Señor de gloria para siempre. Que siempre hay cristianos que siempre quieren estar ayudando a Dios, poniéndole muletes a Dios como si Dios fuera cojo. Cuando Dios dice que Él va a hacer, hay que dejarlo hacer como Él quiera. Él sabe cómo lo tiene que hacer. Él es Dios Todopoderoso. Su nombre sea la gloria. Y no hay que ayudar a Dios. Alabado el nombre del Señor. No hay que ayudarlo. Dios no necesita ayuda. Esas ayudas que queremos darle a Dios siempre salen mal. Así que cuando nace Ismael, cuando nace Isaac, Ismael empieza a burlarse de él. Entonces, Sara, que está viendo la situación y que conoce la historia, dice, este va a hacerme igual que hizo Caín con Abel. Este se va a levantar contra mi hijo y lo va a matar porque es el hijo de la promesa. Y entonces llamó a Abraham y le dijo, echa a la esclava y a su hijo. Y Abraham se escandalizó y se fue a darle la queja a Dios. Y Dios le dijo, hazle caso a Sara, tu mujer. Échala con su hijo. Aleluya. No te preocupes por él, yo me encargaré de tu hijo, pero échalo. Tenía que echarlo, hermano. Porque si no se repite la historia, Ismael hubiera asesinado a Isaac. Porque el hijo de la esclava siempre será enemigo del hijo de la libre. Por eso es que entre la iglesia y el mundo no puede haber comunión, hermano. Por eso es que el mundo no ama a la iglesia. Por eso es que nosotros no podemos esperar que el mundo nos abra todas las puertas y que Arte nos dé todos los permisos sin problema. No puede ser porque son enemigos nuestros. Y será, no importa cuál sea el gobierno que esté allá arriba. Alabado sea Dios, siempre tendremos problemas porque no se trata de la iglesia, no se trata de quién esté al frente y quién esté en el poder. Se trata, amados míos, de que el esclavo siempre será enemigo de la iglesia de Jesucristo. Alabado el nombre maravilloso del Señor para siempre. Aleluya. El esclavo siempre perseguirá al hijo de la libre. Y nosotros somos de la libre. Bendice, alma mía, Jehová. Bendice, alma mía, Jehová. El mundo no puede entender por qué nosotros no participamos de lo que ellos participan y nos odian. Ahora la iglesia quiere que el mundo la ame. Y la iglesia quiere ocupar un lugar en la sociedad. Hermanos, nosotros somos una tercera raza. El mundo estaba dividido en dos razas hasta Cristo. Oiga bien, dos razas nada más habían. Dos clases de gente habían en la tierra hasta Jesucristo. Los judíos y los gentiles. No había nada más. El que no era judío era gentil. Pero cuando Cristo vino y nació la iglesia el día de Pentecostés. Hermano, hay tres razas ahora. Judíos, gentiles y la iglesia de Jesucristo. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Aleluya. Los gentiles no quieren saber de Israel. Intentan destruir a Israel. Alabado sea el nombre del Señor. Y el mundo no quiere saber de la iglesia. Amén. E intenta hacerle mal a la iglesia. Pero la iglesia quiere buscar su lugarcito entre el mundo. Eso no es posible. Cuando usted lee en la Biblia que Lázaro el leproso anhelaba tener un lugar en la mesa de rico. Él no quería un lugar en la mesa de rico porque sabía que aquel no era su lugar. Allí había mucha comida y había muchos majores exquisitos. Pero Lázaro nunca dijo en su corazón. Ay, si el rico me invitara a uno de sus banquetes. No, porque él sabía que aquí eran banquetes del diablo. Él sabía que aquí eran banquetes gente del diablo, gente perdida. Y él no quería estar allí. Él se conformaba con las tripas del pan que tiraban debajo de la mesa después de limpiarse los dedos en ellas. Y que las barrían los sirvientes para que los perros se las comieran. Con eso él se conformaba. Gloria al maravilloso nombre del Señor. Nunca anheló los majores que estaban sobre la mesa porque saben que eso era de pecado. Alabado sea Dios. Se conformaban con las migajas que le tiraban a los perros. ¿Cuántos pueden alabar a Dios, hermano? Y así la iglesia nunca desea un lugarcito entre los pecadores. Aleluya. Y así el cristiano que trabaja en una oficina o en una factoría o en un taller, alabado sea Dios, no se mezcla con los pecadores ni se junta en las conversaciones pecaminosas. El cristiano no tiene que juntarse a hablar de caballos y cuántas carreras ganó aquel jockey, ni cuánto hizo aquel caballo en la milla y un cuarto. Eso no le importa al cristiano. Eso no es parte de lo que la iglesia tiene que estar envuelta. Alabado sea el nombre del Señor. Ni tampoco de quién ganó la serie mundial. Bendito sea Dios. Ni cuántos canazos de tres puntos metió el Quijote Morales. Eso no le importa a la iglesia. Usted no tiene que meterse en esas conversaciones. Hable de Jesucristo. No hable del Quijote. Hable de Jesucristo. Gloria al nombre del Señor. Cuando usted esté en una conversación en medio de impíos, usted tiene que llevar la voz cantante ahí. Hable de Cristo. Si no le quieren oír, sacúdase los zapatos y váyase de ahí. Alabado sea el Señor de la gloria para siempre. No participes en chistes con los impíos, que después te van a catalogar igual que ellos. Alabado sea Dios. Te van a perder el respeto. Hay cristianos que en los lugares de trabajo no los respetan. No los respetan. En cambio, yo conozco cristianos que se les hace una palabra mal a un compañero y lo miran. Perdóname. Perdona que no quise decir eso. ¿Por qué? Porque tienen respeto porque esa persona se da a respetar como hijo de Dios. Alabado sea el nombre maravilloso de Cristo para siempre. De modo, amados míos, que siempre Amalé representa el poder de la carne e Israel representa el poder del espíritu. Saúl fue desechado. ¿Por qué fue desechado Raúl? Por no destruir a los amalecitas. Aleluya. Dios había jurado, raeré de la faz de la tierra a los amalecitas. No iba a dejar un amalecita ni para un guarapillo. Entonces le dijo a Saúl, ve y destruyelo. Dios quería cumplir lo que él había dicho que haría. Pero Saúl le falló a Dios y Dios lo desechó. Y Dios le dijo, si tú hubieras hecho como Dios te mandó, le dijo Samuel, hoy tu reino habría sido confirmado sobre Israel, mientras que ahora Dios te ha desechado y se ha buscado a uno conforme a su corazón. A uno mejor que tú. Aleluya, bendito sea el no. ¿Por qué? Porque no destruyó al que representaba el poder de la carne. Aleluya. La lucha nuestra es contra la carne. No contra la carne del otro. Contra la carne esta. Esta carnecita que la sustentamos tanto y la vestimos. Aleluya, cuidamos. Alabanza al Señor de la gloria. Esta carne de nuestro peor enemigo es más mala que el diablo. Porque ¿qué es lo que el diablo usa para tentar a los hombres? Dice, cuando soy tentado, no diga que soy tentado de parte de Dios. Dice Santiago, porque Dios ni puede ser tentado ni él tienta a nadie. Sino que de vuestra propia concupiscencia sois tentados. Satanás se aprovecha de los tapetitos de tu carne y de mi carne para tentarnos. Así que nos tienta con el mismo material que nosotros tenemos aquí. Entonces nuestro peor enemigo es esta carne, mi hermano. Bendito el nombre del Señor para siempre. Entonces tenemos que estar en guerra contra Amalek. Tenemos que estar en guerra contra la carne. Hay ya demasiado cristianos carnús, hermano. Alabe a Dios y no puede alabar a Dios. Si le duele, quéjese. Alabanza al Señor de la gloria. Pero ya hay bastantes carnús en las iglesias, hermano. Gloria a Dios. Dios necesita una iglesia en el espíritu, en el poder del Espíritu Santo. Una iglesia en santidad. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Una iglesia que no le duele a nada. Porque el que esté en el espíritu no le duele nada. Ahora no estamos hablando de enfermedades físicas. A mí a veces me duelen los doscientos un hueso de cuerpo. ¿Y sabe por qué no me duele más? Pues no hay más. Pero estamos hablando en el espíritu. Porque es que hay gente que vive tan en la carne. En la carne viva. Bendito sea el nombre del Señor que todo le duele. Todo lo que se dice le duele. Le molesta el mensaje. Hay gente que no le gusta este mensaje. Ahora no lo dejan de oír. No, no, no dejan de prender el televisión los viernes a las seis de la tarde. Alabanza al Señor de la gloria para siempre. Que no, no les gusta. Pero yo no sé por qué no lo pueden dejar de ver. Alabado. Un día de estos Dios va a hacer la obra. Y van a terminar llamando. Pastor. Alabanzas a Dios. Póngame en la lista ahí. De los colaboradores. Gloria al nombre del Señor para siempre. Bendito sea el nombre de Cristo. Aleluya. La guerra contra Malek es para siempre. Dice, alabado sea Dios, que Jehová tendrá guerra con Amalés de generación en generación. Así que esto no acaba nunca, hermano. Tienes que estar batallando contra la carne siempre. Y la carne es terrible, mi hermano. Porque que a muchos les gusta la carne que la acomoden. Alabanza al Señor. No ve, mira, por ejemplo, uno no viene al culto, ¿verdad? Entonces va para la nevera. Dice, bueno, como no va al culto, gloria a Dios. Se fue todo el mundo. Estoy solito. Vamos a ver qué hay ahora en la tele. Y entonces, oh, pero viene en la peliculita. Déjame ver. Entonces va a buscar los manisitos. Alabanzas al Señor. Y los snacks. Gloria a Cristo. Y va poniendo por ahí. Y un litro de refresco. Alabanzas al Señor. Y oiga, y bebe y come. Bendito el nombre de Cristo. Y bebe y come. Gloria al nombre maravilloso del Señor. Amén. Y goza de hacer la carne. Y dale placer a la carne. Y engorda la carne. Bendito el nombre del Señor para siempre. Y el espíritu se muere de necesidad y de enfermedad. Amén. Los hermanos en el culto alaban, glorifican, reciben de Dios. Alimentan al espíritu. Y el hermanito alimentando la carne. Y allí gloria al Señor. Qué cosa más terrible, hermano. Dejó de luchar y se hizo amigo de la carne. Bendito el nombre del Señor. Hay hermanos que tienen días que no vienen a la iglesia ni que los maten. Salud. Aleluya. Aquí yo me pago los viernes. Hay dos o tres que los viernes no vienen ni que los maten. Y si vienen un viernes, eso es una visita. Alabanza al Señor de gloria para siempre. Pero yo no sé qué tienen los viernes. No sé si será que hay una programación buena, gente. Alabanza al Señor de la gloria. No sé qué será. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, hermano, hay dos contrastes. El conflicto empezó a declarar, al declararse Israel contra Amalek. Israel se declaró contra Amalek. La luz siempre repele a las tinieblas. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Y Dios nos manda a batallar. Aleluya. El don del Espíritu Santo nos conduce a luchar. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra potestades, contra principados, contra gobernadores de las tinieblas en las regiones celestes. Que usan la carne nuestra y nuestra propia concupiscencia para atentarnos. Bendito el nombre del Señor. Es decir, para que nosotros complascamos a la carne en todo. A la carne no se le fue complacer, mi hermano. Basta ya con que tenemos que cargar con ella. Y vestirla y alimentarla para que también le demos todos los gustos que piden contra la palabra. Amén, hermano. No me mire así con esa mirada un poco así extraña. Alabado sea el maravilloso nombre del Señor para siempre. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Esa batalla es para siempre, hermano. Porque hoy ganaste una victoria y mañana viene la carne a atacar otra vez. Aleluya. Y lo terrible es que a veces convence a uno, ¿sabes? Que tú te mereces un descanso. Últimamente estás muy agitado. Hay alguno que dice, te mereces unas vacacioncitas en la iglesia. Santo es el Señor. Y les voy a decir, hermano, a veces que le dicen a los hermanos, el fin de semana vete, 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 vete por la isla, vete a pasearte, vete a distraerte. Y con la facilidad que la gente le cree a la carne. Que eso es lo que tú necesitas. La mente tuya está cargada para que descanse la mente. Y así te sientas bien. Entonces regresa después con nueva vida. ¿Con nueva vida? Sea Dios glorificado. ¿Con nueva qué? Sea el nombre de Dios glorificado para siempre. Aleluya. ¿Qué vas a hacer? No te dejes engañar del diablo. Ustedes que están en la casa de Dios. ¿Qué más descanso que en la casa de Dios, hermano? Alabado sea Dios. Dios, si tú tienes tu mente cargada y te sientes que ya, pues mira, le tienes que buscar de Dios. En vez de cogerte un fin de semana, le estás a pasear con un fin de semana y meterte en ayuno y oración. ¿Qué tanto paseo? Métete en ayuno y oración. Tú lo que necesitas es ayuno y oración. Tú lo que necesitas es llorar en la presencia de Dios. Buscar el rostro de Dios. Amén. Y salir de ahí victorioso. Tú puedes estar seguro que vienes el domingo y te estás viernes. Te metes desde viernes en ayuno. Y el sábado estás todo el día orando y buscando el rostro de Dios y estudiando la Biblia. Y no sales para ninguna parte encerradito. Gloria a Dios. Y el domingo por la mañana te levantas tempranito y vienes para el templo. Vienes lleno de la gloria de Dios. Te vas a pasear, por allá te queda domingo y todo. Viene el lunes no hay culto, el martes estás cansado. El miércoles es oración, ¿para qué voy a ir? El jueves, ¿quién va a ir al estudio hoy? El hermano fulano. Ay, ese hermano no es muy carismático. Vamos a dejarlo. Entonces mañana los jóvenes, el viernes, no. Pues los jóvenes a lo mejor ponen a uno de esos muchachos y están, no saben lo que va a decirle ahí. El sábado son al aire libre los cultos, a lo mejor llueve y me enfermo. Santo cielo. Oye, mi hermano. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Estás perdiendo la batalla, hermano. Te tiene Amalek en el piso y te tiene el pie en el cuello. Bendito el nombre maravilloso. Él no te deja mover. Amalek te tiene dominado. Alabado sea el nombre. Alabale, hermano. Bendice, alma mía, Jehová. Aleluya. Tú sabes cuando yo me doy cuenta que Amalek está venciendo los miércoles, mi hermano. Los miércoles, el día de oración. El día de oración. En el culto de oración es que yo sé cuando Amalek está venciendo a los hermanos. Porque los hermanos ese día brillan por su ausencia. Amalek sea Dios glorificado para siempre. Ale, alábalo, hermano. No te enojes conmigo. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Y el diablo ha llegado a convencer a muchos hermanos que con un día a la semana que vayan a la iglesia es suficiente. El domingo, el domingo, ese es el día del Señor. Domingo, si no, y si estás muy de eso, y tienes mucho trabajo, y estás muy agotado, si vas por la mañana, vayas por la noche. Y si piensas ir por la noche, te quedas durmiendo para que estés fuertecito, para ir bien fuertecito por la noche. Te quedas por la mañana, vas a la escuela bíblica, y te quedas durmiendo y estás bien fuertecito. Ve la carne, siempre alimentando la carnecita, Amalek. Están como Saúl, como Saúl, Dios los mandó a matar a Amalek, y salvó al rey de Amalek, los amalecitas. Y tú tendrás tu reyecito por allí. Bendecido el nombre maravilloso del Señor para siempre. ¿Cuánto pueden alabar a Dios, hermano? No se ha muerto nadie, alábele, aleluya. Bendito sea el nombre maravilloso del Señor. Gloria a Dios. Donde todo esto oscuro, hermano, nunca hay lucha. La lucha se acaba cuando todo es tiniebla, ¿verdad que sí? Alabanza al Señor de la gloria. Pero la lucha, hermano, es motivada cuando viene la luz. Por eso es que dice en Efesios 6, 12, o perdón, en Efesios 5, 14, dice, despiértate tú que duermes. Pues mientras estés durmiendo, ya se acabó la lucha, estás vencido. Y levántate de entre los muertos, ¿ves? Y te alumbrará Cristo. Alabanza al Señor de la gloria. Ponte en pie de lucha, hermano. Aprende a luchar y a vencer en el nombre glorioso de Jesús. Es más, hay algunos que el diablo lo engaña y le dicen, hombre, no, no, tú en vez de estar sentado allí, te debes estar predicando por las iglesias. Con lo que tú sabes, con lo que tú sabes, es para que tú estés predicando por las iglesias. Y no para que tú estés allí sentado oyendo, ¿qué hay que oyendo tanto y qué muñón y qué te cae? Alabanza al Señor de la gloria. Brega con la carne esa manera y como a la carne le gusta eso. Es verdad, ¿eh? Y como hay tanto irresponsable que llega un cohete de esos y enseguida le entregan el púlpito. Porque hay algunos que están locos porque aparezca alguien para no predicar. Conozco muchos que hasta pronto ven un engabanado por allí. Dice, varón de Dios, Dios te envió, sube a la plataforma. Irresponsables. Como no pagan el precio para tener un mensaje, para predicarle a la iglesia. Alabanza al Señor de la gloria. Le entregan el púlpito a cualquiera, no importa lo que diga. El asunto es librarme de la predicación. A mí me han dicho, hermano, venga a predicarme el domingo. ¿El domingo? No, es que el domingo yo no puedo, güey. Tengo mi iglesia, yo puedo ir otro día. Ah, no, pues yo el domingo. El domingo para librarse de la predicación, para no tener que predicarle yo. Entonces, como tienen que predicar, pues en la semana no oran, no ayudan, no buscan a Dios, no estudian la Biblia, la dejan quietecita, cogen vacaciones. ¿Ves? Como el domingo lo van a predicar, ya para el otro domingo tengo que buscar algo. Alabanza al Señor. Entonces te deja engañar del diablo, que te quiere levantar. Al diablo le gusta levantar predicadores, le gusta nombrar predicadores, hermano. Le gusta ser evangelista. Él ordena evangelistas. Y ordena profetas, y tú profetas, aleluya. Y después le da cuatro disparates ahí, para que diga profeta de Jehová. Y como hay siempre quien le cree, porque sí siempre hay quien le cree. Cualquiera que salga con una doctrina por ahí, sea lo que sea, siempre encontrará quien le siga, hermano. Es una cosa tremenda. En un país como este, donde hay tanta enseñanza de la palabra de Dios, alabados el nombre del Señor, que la gente ande creyendo disparates, aleluya. Es una cosa terrible, bendito sea el nombre del Señor. Señor, hermano, las victorias no se obtienen a oscuras, y mucho menos durmiendo. Levántate, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Aquí hay dos resultados también, hermano. Amalek derrotado y desecho, e Israel victorioso e íntegro. No puede ser de otra manera. Cuando se pelea la batalla conforme a Dios, la victoria está asegurada. Mire, uno puede ser el más débil del mundo. Fíjese este pueblo. El pueblo estaba peleando en el valle. Josué iba para adelante, mientras Moisés tenía las manos levantadas. Cuando se le calzaba la mano a Moisés y la bajaba, los amalecitas avanzaban, y Josué retrocedía. Alabanza al Señor de gloria. Y volvía Moisés y levantaba la mano, y el pueblo de Dios iba para adelante. Alabanza al Señor. Entonces, ¿qué pasa, mi hermano? Que volví a bajar la mano, y volví a prevalecer la amalec. Hasta que Uri y Aarón se dieron cuenta de la juzgada. Y dijeron, así es la cosa. Y le dijeron, varón de Dios, siéntate en esta piedrita. Y los sentaron, dame aquí esas manitas, y se las levantaron. Y se las aguantaron ahí en alto. Gloria al nombre del Señor. Entonces ya no había más amalec. Gloria a Dios. Amalec ya no dio alabado, o sea, dio más batalla. Porque Josué iba para adelante destruyendo. Bendito sea el nombre de... Así que tienes que ir tú, hermano. Mira, Cristo vive eternamente para interceder por nosotros. Sé que está continuamente a la diestra de Dios, capítulo 7 de Hebreo. Y vive eternamente para interceder por nosotros. A su nombre sea la gloria y la honra para siempre. Y envió al Espíritu Santo, como el capitán de nuestra salvación, aquí abajo ahora. Alabado sea Dios, para que pelee con nosotros, para que nos guíe en la batalla, para que vaya al frente. Alabado sea Dios. Entonces nosotros, con el Cristo de la gloria, como Moisés allá, levantando sus manos hacia el trono, y con el Espíritu Santo, como el que va al frente en la batalla aquí, no podemos perder, hermano. Podemos destrozar la carne. Aleluya. Podemos vencer la carne. Bendito sea el nombre. Maravilloso de Cristo para siempre. La lucha en el valle, e intercesión en el monte. Siempre tienen que ir juntas, hermano. Sea el nombre de Dios glorificado para siempre. Entonces, si tú quieres pelear las batallas, tienes que orar, hermano. Alabado sea. Un cristiano que deja de orar, busca, hermano. Hay muchos, hermano, con problemas. Y siempre, 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 que hablo con un creyente, que tiene problemas con la vida espiritual, me viene con muchas historias. No, hermano, que es que el trabajo, usted sabe últimamente, ese jefe mío, mire, está, que echó el demonio. Ese jefe está, que estoy cogiendo por el cuello todo el tiempo, y que hablando malo, y que está, y que encima de uno me tiene loco. Entonces, ese jefe es el culpable, de que ellos estén mal espiritualmente. Si no, hermano, mire que esa mujer, esa mujer mía, es el diablo. Alabado sea el nombre de Dios. Que esa mujer no hay quien la aguante, pastor. Si no fuera por esa mujer, yo estaría bien, pero es que no puedo. Es que me saca de comunión, entonces la mujer es el culpable. O si no, mire que ese marido mío, es un canto de carne con ojos. Mire, es un demonio, pastor, es que usted no sabe, por la que yo estoy pasando, pastor. Entonces, usted me ve así, pero si yo tuviera un marido espiritual, pastor, yo le aseguro a usted, entonces el culpable es el marido. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Ay, pastor, es que esos hijos míos me tienen loco. Si no fuera por esos muchachos, yo le aseguro a usted que no, mire, no habría como yo, pero es que, pastor, es que me vuelven loco, me sacan de quicio. Ustedes son los muchachos los culpables. Bendito sea el nombre del Señor. Es que el ambiente en la iglesia, pastor, usted sabe, yo no siento nada ya, yo vengo y no siento nada. O sea, que el culpable es la iglesia. Alabado sea Cristo para así. A ver, algunos son más, le dicen, pastor, es que usted dijo algo. Es que usted dijo algo, usted lo dijo por mí. No, el otro día usted dijo así, así lo dijo, yo sé que usted lo dijo por mí, pastor, aunque usted diga otra cosa, yo sé que usted lo dijo por mí, y eso me ha herido tanto, pastor, usted el culpable es el pastor. Nunca soy yo el culpable. Siempre hay a quien echarle la culpa por mi falta de vida espiritual, por mi carnalidad. Nadie tiene el valor, un poco que tiene el valor, pastor, mire que yo soy un carnú. Y ese es mi problema, pastor, que soy muy carnú. Oh, gloria al nombre maravilloso del Señor para así. Siempre que me vienen con todas esas historias, le pregunto, ¿cómo está tu vida de oración? Bueno, usted sabe, pastor, que como tú estás orando lo suficiente, bueno, la verdad no, pastor, porque ese es el problema, mi hermano, es la falta de oración. Bendito el nombre del Señor. Una vez se da falta de oración, acompañada, entiende, con exceso de televisión, sea Dios glorificado para siempre. ¿Qué pasó? Gloria al nombre del Señor para siempre. Si dejas de orar, el diablo no deja de batallar contra ti. Se levanta Amalek. Cuando tú dejes de interceder por ti mismo, y por los demás, Amalek prevalece. La carne toma lugar, bendito el nombre del Señor. Porque esta carne como único se puede pelear. Mire, Pablo dice, que él está peleando, no como quien golpea al aire, sino, dice, que golpeo mi propio cuerpo, y lo pongo en servidumbre. Alabanzas al Señor de la gloria para siempre. Hay algunas cosas que alguna gente siempre las guarda, que tienen alguna ayuda, dicen, en cuanto al maltrato del cuerpo, que eso sí, hay algunos que son carnales, pero son bien estrictos en muchas cosas. Son bien fariseos. Entonces, son bien meticulosos para colar el mosquito. Pero se tragan el camello. Alabanzas a Cristo para siempre. Aleluya. Se fijan mucho en los detalles, pero ellos están tragando camello. No dejan pasar un mosquito en la iglesia, pero se tragan el camello. Tienen una vista, mi hermano, que ni Superman. Porque con un 4x4 sin cepillar en los ojos de ellos, y alcanzan a ver una pajita en el ojo ajeno. Ni Superman, mi hermano. Bendito sea el nombre, alaba a Dios. Sea el nombre de Dios glorificado para siempre. Aleluya, aleluya. Alabanzas al Señor. La batalla es hasta el fin, hermano. Alabanzas a Cristo para siempre. De Cristo está arriba, la diestra de Dios intercediendo, el Espíritu abajo guiándonos, peleando por nosotros. Bendecido el nombre del Señor. Siempre hay heridas, hermano. La curación viene cuando? Después de la batalla, después de las heridas, ¿verdad? Alabado. la paz viene cuando? Después de hacer la guerra. No puede haber paz si no hay guerra primero. La Biblia dice del reinado de Salomón que tuvo paz en todo el tiempo de su reinado. ¿Pero por qué Salomón tuvo paz? Porque David peleó todas las batallas. David acabó con los filisteos. David acabó con todos los enemigos. Y ya no había enemigos con quienes acababan. Entonces David hizo la guerra para que Salomón tuviera paz. Bendecido sea el nombre del Señor. Hay quien quiere paz sin hacer la guerra. Gloria al maravilloso nombre del Señor. Tú tienes que hacer la guerra, pero no al hermano. No a tu marido ni a tu esposa. Hay mujeres cristianas que le echan la culpa al marido inconverso y hay maridos cristianos que le echan la culpa a la mujer inconverso por su falta de espiritualidad. Es mentira. Mira, uno puede ser consagrado con una demonia al lado. Y una mujer puede ser consagrada viviendo con un demonio al lado. Alabado sea el nombre del Señor. Aquí los hay. Aquí los hay. Gloria al nombre maravilloso del Señor. Hay mujeres que están sufriendo años y años con un marido malo, pero han estado ahí firmes en Cristo. Alabado sea el maravilloso el nombre del Señor. Porque saben que la salvación de ella no se la da el marido. Y tampoco se la puede quitar. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Y saben que sus tratos en cuanto a salvación son con Dios. Y que la salvación vale más. Y que Cristo vale más que un marido. Y Cristo vale más que una mujer. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Por eso se mantienen firmes peleando la buena batalla. Lo importante es dejar de estar velando tanto a los demás y dejar de estar velando lo que hacen los demás hermanos. Y ponte a velar tu carne. La batalla tuya es con Amalé. Y Amalé que está dentro de ti mismo. Alabado sea Dios. Amalé que está dentro de nosotros mismos. Y la batalla es contra la carne. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor para siempre. Y si no ganas esa batalla no podrás ganar ninguna. Alabado sea el Señor. Llamó uno el viernes diciendo que él es calvinista. Entonces el hermano Bisto le dijo tú eres salvo de esos que creen salvos siempre salvos. No, no, no. Yo soy calvinista es la misma cosa. Entonces para como Bisto lo llevó a la palabra entonces trató de decirle ¿sabes lo que le dijo? Que Saúl y que fue salvo. Cuando uno de los casos más claros que dice la Biblia que y por esto se perdió Saúl pero los calvinistas dicen que se salvó. Es decir que Dios lo metió en el infierno y ellos lo sacaron y lo metieron en la gloria. ¿Para qué? Para excusar porque si no se les cae su doctrina del diablo porque el calvinismo es una doctrina del diablo del mismo diablo del mismo demonio. Alabado el nombre maravilloso del Señor para siempre y eso de salvo siempre salvo que sigan durmiendo de ese lado que van a despertar en las pailas del infierno. Alabado sea el Señor de la gloria para siempre. Aquí es asunto de pelear la buena batalla de vencer la carne de dominar la carne de vivir en el espíritu el que no vive en el espíritu el diablo se lo lleva. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor para siempre. Hay que vencer la carne tienes que vencer a la malés que llevas adentro a malés que está dentro de ti vivito y coleando tienes que cortarle la cabeza ¿sabes lo que hizo Samuel? Cuando Samuel llegó y le dijo ¿hiciste como Jehová te mandó? Sí yo hice como Jehová me mandó así y que son esos vallos que yo oigo y esos mugidos ¡ah! porque el pueblo salvó los animales los buenos las vacas Holstein que dan 32 litros diarios tú sabes el pueblo los salvó para para quemárselas en el bocasto a Jehová tu Dios y él le dijo ¿y acaso Dios se agrada de las ofrendas más de que se obedezca la palabra de Jehová? ¿se agrada a Dios acaso más de la grosura de los carneos sobre el altar que de que se haga su voluntad ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el hacer la voluntad de Dios mejor que la grasa del carnero sobre el altar Dios lo que quiere no es sacrificio ¡aleluya! Dios lo que quiere es obediencia ¡aleluya! alguna gente dice me estoy perdiendo porque no no puedo ayunar porque ese día me da una cosa por aquí y me sale por acá no puedo ayunar y te va a perder por eso la gente que no ayuna no se pierde ¡alabados a Dios! si no puedes ayunar puedes orar ¡aleluya! ah pero es que me pongo de rodillas y la columna te sabes tengo la columna acá me mira empieza un dolor por aquí por el hueso de la contentura está cargando ¡ah bueno! entonces ¿tú sabes lo que tienes que hacer? siéntate orar ¡aleluya! siéntate orar tírate de barriga y ora de barriga alabado el nombre Dios no ha dicho que en la forma que eres bueno a mí me encanta estar de rodillas pero cuando no puedo estar más de rodillas me voy de barriga alabado sea el nombre del Señor y lloro y lloro y giro y busco a Dios y me humillo y le pido a Dios ayúdame a asesinar este amalé que está dentro de mí ayúdame a crucificarlo a clavarlo en la cruz del Calvario alabado sea Dios para siempre ¡oh gloria! ¡oh gloria al nombre maravilloso del Señor! ¡aleluya! ¡santo! ¡santo! ¡a su nombre sea la gloria! el asunto es que no viva sin oración el asunto es que no viva sin buscar el rostro de Dios es que no se puede porque Cristo es la vida de nuestra alma dice Colosenses capítulo 3 que habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios cuando Cristo vuestra vida se manifieste vosotros seréis manifestados en gloria con Él hermano mío y lo que está escondido hay que buscarlo esa vida está escondida con Cristo en Dios quiere decir que hay que buscar el rostro de Dios ¡aleluya! hay que buscar intensamente a Dios hasta que esa vida comienza a dejarse sentir en nosotros hasta que nos llenemos de esa gloria ¡amén! hasta que seamos de bendición hasta que en la iglesia hermano nosotros ¡aleluya! seamos lo que Dios se ha propuesto hacer de nosotros hasta que conquistemos la carne hasta que la dobleguemos hasta que la carne venga con los apel siempre va a estar pidiendo pero tú le pidas así Señor reprenda al diablo ¡aleluya! y que esto no puede ser ¡aleluya! bendito sea el nombre del Señor para siempre hay quien cuando nadie lo está viendo cree que Dios tampoco lo está mirando alabanza a Dios pero José sabía que aunque estaba en Egipto lejos de sus hermanos lejos de su padre lejos de sus sacerdotes lejos del templo lejos de su religión alabado sea Dios en un país pagano en una casa de paganos con una mujer adúltera viviendo allí alegría la jefa de él bendito sea Dios se va el marido de viaje de negocio manda a todos los criados fuera de la casa se queda sola con José a propósito después de estarlo acosando y José negándose y le dice ahora estamos solos José y José su esclavo gloria al nombre del Señor entonces le insiste y José le dice aleluya no puedo hacer tal cosa porque como ofendería yo a Jehová mi Dios y como le faltaría yo a potifar mi amo alabanza a Dios cuando él no me ha negado nada de lo suyo y todo lo puso en mi mano menos a ti que eres su mujer como haría yo tan grande pecado contra Jehová mi Dios y contra mi amo potifar ese era un hombre que vivía en el espíritu aleluya eso era un hombre que había dominado había crucificado a la malet que llevaba adentro alabanza al Señor de la gloria era un hombre que temía a Dios porque sabía que aunque no lo viera el sacerdote ni su padre ni sus hermanos y aunque estuviera fuera de la religión y aunque hacía un montón de años que no estaba en el templo adorando a Dios pero él sabía que Dios estaba con él donde quiera que él fuera alabado sea el Señor de la gloria y él no ofendería al Dios del cielo y el problema con mucho es que aprovechan cuando nadie los está viendo para hacer sus maldades para hacer sus chistecitos colorados por allá con los impíos y después venía a la iglesia yo siento gozo en mi alma alabanzas al Señor de la iglesia toda simulación es hipocresía hermano vamos a quitarnos la careta amén santo el nombre del Señor para siempre y vamos a hacer lo mismo aquí y donde quiera que estemos si en esta noche tú sientes que Amalek estaba ganando la batalla esta noche levántate y clávalo en la cruz crucifícalo aleluya di aleluya con el apóstol Pablo lejos lejos esté de miel gloriarme sino en la cruz de Jesucristo por la cual yo soy crucificado al mundo y el mundo me es crucificado a mí inclinemos en otros rostros hermano omnipotente Dios y padre de nuestro glorioso salvador Jesucristo te damos gracias por tu infinito amor y bondad gracias porque has engrandecido tu amor y tu misericordia para con los que te temen señor en esta noche es noche de batalla espiritual aleluya es noche de vencer es noche de picar en pedazos Amalek Dios mío aleluya y de triunfar en el espíritu padre para muchos que están fallando Dios mío tanto aquí Dios amado como los que nos ven a través de la televisión señor yo te pido que tu espíritu santo redargulla ahora mismo señor amado y que hoy se pongan muchos en pie Dios mío para vencer Amalek y comenzar una vida en el espíritu en el nombre poderoso de Jesús mientras la iglesia sigue meditando yo quiero extenderle una invitación si hay alguien en esta noche que estaba siendo vencido por ese Amalek alabado sea Dios y en esta noche quiere victoria espiritual venga aquí al altar vamos a orar por usted sea Dios glorificado para siempre sigan llegando gloria al nombre maravilloso del señor porque vivir en la carne porque vivir aleluya perdiendo en lo espiritual porque vivir hermano alabados el nombre del señor una vida espiritual enfermiza cuando hay poder en Jesucristo para vivir victorioso en el nombre poderoso de Jesús aleluya comienza a venir todas las noches al culto no te quedes en tu casa haciendo nada no te vayas a visitar a nadie ven al culto ven a orar al culto de oración ven al estudio bíblico ven a edificarte a la iglesia ven a adorar a Dios aleluya ore en la mañana no te tires como las bestias aleluya que se van al cercado a comer hierba sin orar porque las bestias están bien porque las bestias no oran pero por qué se tiran los cristianos sin oración a la calle aleluya no se tiran con el estómago vacío pero se tiran sin oración a la calle y se van al trabajo o enfrentar tanto enemigo aleluya espiritual sin oración desayúnate primero aleluya el desayuno de tu alma oración y lectura de la palabra antes de salir a la calle encomienda tu alma y tu camino al Señor aleluya ore en el día busca una oportunidad de orar en el día y de humillarte en la presencia del Señor y pedirle ayuda cuando sabes que estás siendo tentado por qué juegas con la tentación por qué tratas de huirle tú con tus fuerzas humanas sabiendo que no puedes busque un lugar donde orar y enciérrate a orar y pon esa tentación en los pies de Cristo en la cruz de Cristo alabado sea Dios cuando los pensamientos carnales te atacan lleva a los cautivos a la cruz de Cristo no sigas dándole cabida lleva a los cautivos a la cruz de Cristo y lávate en esa sangre preciosa deja que tu mente sea limpia allí alabado sea el nombre maravilloso del Señor para siempre aleluya tienes que crucificar ese amalek hay alguien más si estás perdiendo la batalla ven aleluya ven bendito sea el nombre precioso del Señor ven oh gloria a Dios para así